Bueno, el chico Maidana, que tiene 17 años, ingresó ayer gravemente afectado por tenería de arma blanca en la zona femoral. Eso llevó que tenga una pérdida de sangre, una hemorragia bastante importante, que hoy lo tiene muy grave en el servicio de terapia intensiva de adultos, en el cual están con respiración mecánica, con un estado de salud delicado, a pesar de todas las medidas que se está haciendo para estabilizarlo. Por lo tanto, hoy podemos decir que es un paciente, uno de los pacientes más graves de la terapia. En este momento se encuentran los trámites hechos para que venga un cirujano vascular, para hacerle una cirugía de complejidad en la parte de vasos sanguíneos a nivel arterial y a nivel venoso en la zona femoral y piernas, ya que tiene una embolia en esa zona y eso es muy delicado. Entonces, en este momento el ministro de Salud de la provincia, el doctor Herrera Huat, junto con el director del Hospital Madriaga, Walter Villalba, hicieron los trámites para que un cirujano vascular esté arribando a la siesta, a las 14 horas más o menos, y ya se está organizando toda la cirugía de este paciente. La gravedad del paciente radica en la cantidad de pérdida de sangre, ¿no? El paciente tiene dos puntazos, un puntazo que es en el muslo, el cual no modifica su estado de salud, de eso está fuera de peligro. Lo que sí la gravedad es el puntazo que recibió en la zona de los vasos sanguíneos, pero lo que sí llevó a este estado es el tiempo que se tardó en asistirlo, ya que tuvo tres horas más o menos hasta la llegada al hospital y eso hizo que tenga una hemorragia importante y se tuvo que estabilizarlo, se han pasado seis unidades de sangre. O sea, es un paciente delicado no solo por el accidente que tuvo, sino también por el tiempo que se llegó a nuestro nosocomio. ¿Va a demandar más transfusión de sangre? Sí, seguramente que sí. Después, hoy justamente para la cirugía se van a necesitar más unidades de sangre y por lo tanto más dadores de sangre, seguro. ¿Seguramente el Hospital San Miguel también hace pedido a la comunidad? Sí, a la comunidad siempre que está colaborando con los dadores de sangre. En este caso pedimos más dadores de sangre para este paciente y para mantener el stock que tenemos nosotros porque a medida que se va necesitando, se va utilizando.